eehh que onda chicos como estan bienvenidos a un nuevo vídeo de war robots y en esta ocasión nos encontramos en test server y es el primer test server que vamos a ver el cambio o el balance o reequilibrio que se le va a otorgar a los drones sale como primera característica chicos ahora cada drone se va a poder equipar a un solo robot como si fuera un tipo de módulo sale ahora no vamos a tener un hangar para elegir que drone queremos con cada robot sino que cada uno de estos ya va a ir equipado y designado a cada robot así como si fuera un módulo sale ahora si ustedes ven algo raro chicos abajo para comprar el drone tenemos una nueva moneda que se llama microchips porque es esto porque básicamente para mí para mí es un nerfeo brutal brutal a los drones es algo que nos ayudaba mucho contra los robots meta que le ayudaba mucho a robots viejitos a robots nuevos a todo en general y va a venir un rebalance por completo sale estos drones es el tercer reequilibrio por así decirlo bueno el segundo que hemos tenido no sé si recuerdan pero al inicio teníamos el drone pero teníamos como unos 89 espacios para colar colocarle microchips después hicieron el rebalance y solamente teníamos menos slots para colocar microchips y ahora este es otro reequilibrio y vean ahora la forma en la que vamos a tener que mejorar nuestros drones va a ser con esta nueva moneda sale ahora muchos se preguntarán cómo vamos a obtener esta esta nueva moneda esta nueva moneda chicos se supone que pixonic va a ser una forma como toda la moneda la vamos a ir obteniendo nos la vamos a ir poder ganando pero para empezar todos los microchips que nosotros teníamos literalmente todos ya sea de los grises de los azules de los dorados o morados que son t1 t2 t3 y t4 pues básicamente todos los microchips no los nos lo va a convertir en una nueva moneda sale en esta nueva moneda que va a ser necesaria para mejorar los drones ok esta nueva moneda se va a convertir pero gracias a todos los microchips que tenemos en este momento ok si tienes muchos microchips pues bueno vas a tener muchas monedas eso esperemos eso esperemos pero si tienes pocos microchips pues vas a tener menos monedas para poder mejorar como en este caso a este drone discos sale ahora este nerfeo chicos porque básicamente para mí son nerfeo le va a afectar mucho tanto a robots viejos ejemplo yo utilizaba un leo que tengo mk3 con sonicas sale le ponía un drone ébula ya sabemos que en este momento todavía en el juego real hasta el momento que se subió este vídeo todavía tenemos los microchips para colocarle de defensa de ataque de escudos etcétera sale pero ahora con este reequilibrio de estos drones pues básicamente se estarán eliminando los escudos para empezar los escudos creo que eso era lo único que debían de haber tocado los escudos que solamente se te activarán unas tres cuatro veces en toda la partida sale tal vez una cuando perdieras el 25 por ciento de la vida otro al 50 por ciento de la vida otro al 25 por ciento de la vida y ya hasta ahí para mí eso hubiese sido más justo sale recordemos que algunos drones podríamos equiparle microchips de efecto de ataque de defensa de daño extra de escudos que cuando perdiéramos cierta parte de durabilidad nos recuperábamos la vida etcétera sale pero ahora no cada micro cada cada drone perdón va a tener una habilidad básicamente que mejorar sale si nos damos cuenta los drones que son t1 como en este caso estos bueno estos son t2 tienen estos espacios de habilidades cuentan con una habilidad sale ahora si nos vamos a otro tipo de microchip pues van a tener diferentes cantidades de habilidades sale lo que es más lógico lo que se va a ver más que nada que ahorita solamente tenemos tanto drones t1 y t2 que son estos son los grises que son los t1 y los morados los azules que son t2 pues básicamente vean aquí solamente tenemos una habilidad y yo supongo que conforme el drone sea más poderoso si es un drone morado o un drone un drone dorado va a tener más habilidades sale básicamente es como mejorar un robot pero con algunas habilidades vale ahora es la forma en la que vamos a poder mejorar ejemplo si compramos otro otro drone discos lo compramos y nos vamos a mejorarlo vamos a mejorarlo pues ahora vean tenemos dos habilidades sale y yo me imagino y es lo más seguro que cuando tengamos un drone de tres que son los morados pues ahora va a tener tres habilidades si tenemos un drone ejemplo nebula que es un nebula t4 pues va a tener cuatro habilidades sale y estas van a mejorar con esta nueva moneda que se va a tener que comprar o ganar o dependiendo los microchips que tengamos ahora vean aquí ya no nos va a aparecer la opción de elegir el micro el drone perdón ya no nos va a dar la opción de elegir el drone sale porque el drone ya va a estar pegado o ya va a estar anclado al nuestro robot sale chicos entonces ahora desde el principio desde que armemos nuestro hangar vamos a tenerle que equipar un drone ya no vamos a tener esa opción de colocar colocar hasta cuantos drones se podían colocar siete drones en nuestro hangar porque eran cinco y teníamos dos extra que se podían tal vez colocar y podíamos agarrar en cualquier momento de la partida alguno otro sale esto lo veo bueno y malo bueno nada más para ahorrarnos un poco de tiempo al sacar un robot nada más nada más y malo porque personas que jugaban en ffa porque es combate a muerte combate de todos contra todos pues ya no vas a tener la opción de sacar más drones que tenías disponibles por ahí sale ese es la última lo único cambio bueno que le veo y sinceramente le veo cambio más malo que bueno sale ahora esto que nos van a cambiar todos nuestros microchips por esta nueva moneda que igualmente se va a llamar microchips solamente que ya no van a ser microchips como tal los tenemos actualmente sino que ahora va a ser una moneda como el oro la plata el platino las pilas de energía etcétera pues puede que sea fácil de conseguir pero sabemos que en war robots no es nada fácil conseguir gratis tal vez si vamos a poder conseguir gratis tal vez metan de estos microchips de esta nueva moneda llamada microchips en algunos pases de batalla en algunos pases de evento que vengan en los pases gratis en los niveles gratis en el cofre del mercado negro ya sea en el de oro plata o bronce en algunos premios de evento tal vez tal vez incluso en algunos este recompensas por los marcadores así como ganamos los doritos pero más que nada chicos los vamos a tener que comprar sabemos que en este juego muchas cosas se obtienen más fácil y más rápido comprar que básicamente es algo que pixonic por eso cambió esto porque sinceramente a los microchips no se les veía tanto como dinero siento que no se le veía tanto dinero porque si vendían los drones con los microchips ya completos de cuatro pero no entiendo incluso estas ofertas no las entiendo no entiendo incluso en el por qué en el ahorita en el evento que tenemos de navidad porque en el cofre de 300 porque colocaron microchips si de todos modos los van a terminar nerfeando nos van a tener que quitar todos esos microchips y nos los van a transformar en esta nueva moneda no entiendo eso no entiendo por qué miles y cientos y decenas de ofertas de drones con todo el equipamiento de microchips de 4 si al final de cuentas nos lo van a nerfear básicamente es un nerfeo que no nos lo vendan como un reequilibrio o un rebalance básicamente es un nerfeo para que básicamente es una nueva moneda y qué pasa con todas las monedas pues de alguna u otra manera ya sea pagando o consiguiendo poquitas migajas de esa nueva moneda las vamos a tener que comprar esto es básicamente un nerfeo es una forma más para que gastemos en esta nueva moneda para algunas personas puede que para algunas personas nuevas puede que sea beneficioso porque los microchips ya no los daban tanto porque en algunos pases de batalla te daban microchips de los morados que son t3 y en una forma bastante relativamente fácil de obtenerlos también había algunos eventos donde los ganábamos había algunos microchips en el mercado negro para ganarlos pero si si nos damos cuenta estos microchips ya fueron muy 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 escasos que los daban de una manera gratis por así decirlo de una manera o una forma de conseguirlos gratis sale entonces tal vez para pilotos o gente nueva o gente que no tenía muchos microchips pues tal vez le resulte algo beneficioso pero para gente que llevamos mucho tiempo en el juego que mucha gente había gastado dinero real en comprar drones que venían en conjunto con los microchips que llevábamos mucho tiempo consiguiendo los empases de batalla en eventos transformando nuestros microchips grises que son t1 transformándolos a t2 a t3 y a t4 pues básicamente no le vemos el chiste siento que todo ese esfuerzo que en algún momento conseguimos lo hicimos para conseguir estos microchips pues se va a la basura y si tal vez todos los microchips que tengamos nos los van a transformar en esta nueva moneda pero aún así no creo que sea suficiente la cantidad de monedas que nos van a dar por nuestros microchips no creo que sea suficiente para mejorar todos los drones que ya tenemos en mi caso tengo casi todos los drones solamente me faltaba el drone barril creo que nada más me faltaba ese drone de ahí en fuera tenía todos los drones tenía muchos microchips t1 t2 t3 t4 tenía infinidad sale entonces tal vez me vayan a otorgar una cantidad de monedas significativa pero no creo que sea suficiente para subir de nivel a todos los drones que yo tengo y que uso actualmente entonces chicos pues déjenme sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios díganme si les parece justo en este momento pixonic decidió empezar el año nerfeando todo básicamente nerfeando todo esto de los drones ya nos lo habían avisado pero ya está en el test server básicamente en la próxima actualización cuando se acabe este evento lo van a implementar entonces me gustaría que me dejaran sus opiniones sus comentarios y aquí abajo qué les parece este nerfeo de los drones para tal vez para algunos sea bufeo pero para mí son nerfeos entonces déjenme sus opiniones chicos sus comentarios y vamos a estar probando todo el reequilibrio de las armas y la potencia de los nuevos bufeos cuídense mucho chicos les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima bye y